Siento tantas, pero tantas cosas, tengo el brillo de mis ojos diferente Lo nota mi madre, lo dice la gente, y ya no puedo retenerme Yo no quiero nada más que hacernos viejos, tengo un par de alas A llevarnos lejos, siempre soy bueno, que no se hace daño No tengo verano y yo a ti no tenga ni uno, que deseo que hay No tengo la cara, no juego con la verdad, si quisiera No tengo la cara, no juego con la verdad, como vaya Santiago de Chile No lo puedo desigurar Si me gusta voy a por más No te suelto Si no me sueltas Yo me brillo de mis ojos diferente El olor de mi madre lo dice la gente Ya no puedo retenerme Yo no quiero nada Más café conmigo En un par de horas Pa' llevarme al menos Y tengo casi fuego Menos a dar No tengo ver Y yo Y no tengas No puedo desigurar No tengo dos caras No juego con la verdad Si quisieras No puedo desigurar No tengo dos caras No juego con la verdad Si necesito quisieras No, 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 no y no tengo y y y No, 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 no. No, 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 no.